buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos la verdad es que hoy vamos a hablar de belén esteban y es que belén esteban tiene una gran exclusiva para dar está muy pero que muy a puntito y es que sálvame otra vez ha pensado según hemos podido saber por medios pues por supuesto por medios de internet que belén esteban otra vez para empezar a exprimir un poquito más las preguntas sobre jesulín por eso belén esteban será la próxima concursante de quiero dinero y las preguntas van a ir sobre jesulín duplique y están más que preparadas sabemos que belén esteban no quiere hablar del padre de su hija sabemos que ha sido su hija la primera que se lo ha perdido la primera que se lo ha dicho que no quería volver a que hablase de ella ni de su padre en televisión pero tenemos que decir que belén a veces ha saltado esas reglas de juego a veces ha hablado cuando no ha podido más cuando estaba para estallar y de seguro que por supuesto que cuando belén se siente para que le hagan las preguntas segurísimo que le van a hablar de este tema y es que verdaderamente también este tema forma parte de su vida quiera su hija o no quiera pues habrá cosas que hay límites y tendría que contestar porque es su vida de ella que la ha vivido y bueno la verdad es que sabemos que belén esteban últimamente pues está un poquito de capa caída le hemos visto que ya no es la belén esteban de antes ya no es la belén esteban que llegaba todos los veranos con un de luz bajo el brazo es la belén esteban que todos los meses era raro el mes que no se sentaba a contar algo de su vida privada la verdad es que en esteban se ha relajado mucho desde que su hija le prohibió que hablase de ella y por supuesto que hablase de su familia paterna y por eso tenemos que decir que belén a lo mejor ahora otra vez se tira el barro vuelve otra vez a hablar en este caso de su vida que también tiene derecho por supuesto y es por supuesto del padre de su hija y nosotros como no aquí en johnny channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal johnny channel tu diario rosa y